No hay gente tan freaky que juega en Play 5 conectando el ratón y el mando, ya verás. Cuyando el ratón y el mando, el ratón y el teclado. Bueno, si se han acostumbrado en PC, pues seguramente. Sí, pero que seguramente que lo hacen para enfrentarse a gente con mando, ¿sabes? Se quitan lo de para no jugar con gente de ordenador y se ponen a jugar con los de Play desde la Play con el... Se acerca vuestra posición. Con un peco de ratón. Sé jugar bien con las dos cosas, porque yo he jugado también en ordenador con ratón. Pues yo no, yo no sé jugar con ratón. El peco de 4 donde lo he tenido ha sido en el ordenador. Si es que yo no he jugado nunca a ningún Call of Duty. Ya tengo mis armas. Has escogido el bando correcto. Buena elección. Municio. Bueno, tengo mis armas a medias, porque ni tengo los cuchillos ni tengo el radar. Se lo da el... No, se me hace en el juego. ¿Qué dices, tío? Sí. Ya estamos con los errores, tocándome los cojones. ¿Por qué estás tú solo? Ante el peligro. Qué bien, oye. Ojo, cuando no me da la gato y se queda pillada la pantalla, coge y me tira. No no me enganchó. Ojo, no, no enganchó. Ojo. Laser. tel. Tenemos un infidor de radar enemigo en la zona. Sonido. U.A.V. enemigo en activo 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 Gas en camino. La zona segura se ha trasladado. Ahora sois veinticinco. Hay que seguir alerta. Mercenarios intentan escapar con su dinero. ¡Paradlos! Mercenarios intentan escapar. Mercenarios intentan escapar. Mercenarios intentan escapar. Mercenarios intentan escapar. Buf... Estoy poniendo nervioso eh. ¡Suscríbete! UAV enemigo en activo. UAV enemigo en activo. UAV enemigo en activo. UAV avanzado enemigo encima. Precaución. Estoy muy campero, pero es que me la sopla, ¿sabes? El gas se está acercando, trasladando zona segura. Es que me la sopla. Estoy solo desde el principio. Y no voy a regalar mi muerte. No hay que relajarte. No hay que relajarte. Los precios han vuelto a la normalidad. ¿Ya te han matado? No. mi espada. Me han disparado. Quedamos, vamos, me quedan 8 Me quedan 6 No hay más oportunidades, resurgimiento finalizado El gas se está acercando, trasladando zona segura No hay más oportunidades, resurgimiento finalizado El gas se acerca No hay más oportunidades, resurgimiento finalizado No hay más oportunidades, resurgimiento finalizado El gas se está acercando, trasladando zona segura El gas se acerca UAV enemigo en activo Solo quedáis 5 Ataque aéreo de precisión enemigo, alerta Ataque aéreo de precisión enemigo, alerta No me lo puedo creer, por no haber cambio de arma Me ha quedado 1 He perdido contra la final Qué gilipollas Por decir, me la paso con la MG32 32 por cojones Joder No, tío Qué putada era mía Y además sabía Me lo estaba pensando Digo, me voy a quedar recargando este arma Y me voy a perder Por mi cabezonería De querer hacerla con esa arma Tío, qué putada Qué armas más buenas tenía el que maté, chaval Porque me veía quedado con sus armas Y eran muy buenas Tío, qué putada